Esta noche no me voy a negar, tu sabor es el que quiero probar Esta noche no la vas a olvidar, porque tu y yo vamos a interactuar Noche de adrenalina, quiero tu cuerpo ya, desea es como tener sed en el desierto Noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya, amar no es un pecado, es un privilegio Ven, que te quiero conocer, tu amor será fantástico, hoy haremos uno de los dos Y ven, mire el labio en tu piel, mire el laberito de placer, te regalaré mi corazón Entonces hagas una cola de caballo en el pelo, y pongas ese perfume que me lleva hasta el cielo Usa esa crema de vainilla que me fascina, quiero adrenalina, toma adrenalina Noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya, amar no es un pecado, es un privilegio Ven, que te quiero conocer, tu amor será fantástico, hoy haremos uno de los dos Y ven, mire el labio en tu piel, en los laberitos de placer, te regalaré mi corazón Noche de adrenalina, noche de adrenalina, noche de adrenalina, vamos a hacerlo ya, amar no es un pecado, es un privilegio Ven, mire el labio en tu piel, en los laberitos de placer, te regalaré mi corazón Entonces hagas una cola de caballo en el pelo, y pongas ese perfume que me lleva hasta el cielo Usa esa crema de vainilla que a mi me fascina, quiero adrenalina, toma adrenalina Noche de adrenalina Necesitamente maestra